Bienvenidos, esto es Cazadores de la Historia. Esta vez les hablaré sobre el destino y la cadena de hechos trágicos que sucedieron al cuerpo del emperador Maximiliano I de México, tras su muerte por fusilamiento el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, en el estado mexicano de Querétaro. Maximiliano aceptó el trono imperial engañado por los enemigos del presidente Benito Juárez, pensando que todo México quería tenerlo como emperador. Su reinado fue el único del segundo imperio mexicano y fue paralelo al gobierno encabezado por Benito Juárez y fue vencido precisamente por las fuerzas republicanas de Juárez. Este hecho causó revuelo en todo el mundo. Un ejemplo es que el famoso pintor francés Edouard Monnet pintó el fusilamiento y lo usó también como una forma de protesta contra la política exterior del gobierno de Napoleón III, que había apoyado a la instalación del imperio mexicano de Maximiliano. Tras el fusilamiento, el médico Vicente Licea fue el encargado de preparar el cuerpo para su última morada. Cuenta un documento de la época titulado Los harapos imperiales, que durante los siete días que duró el proceso de embalsamamiento, se observaba a los sirvientes de las damas queretanas entrar al convento de las capuchinas, entregarle al doctor Licea lienzos y pañuelos para humedecerlos en la sangre del Habsburgo y venderlos, al igual que otros objetos que habían tenido contacto con el cuerpo. Incluso se dice, vendió fragmentos de la barba del emperador. Hay que añadir que fue interrumpido en múltiples ocasiones por los curiosos que acudían a observar cómo embalsamaban al emperador. Aseguró que le robaron varias pertenencias del archiduque y hasta parte de su instrumental de trabajo. Los ojos azules de Maximiliano fueron reemplazados por unas piezas de esmalte de gota que Licea guardaba en su caja de instrumentos, aunque una leyenda de la época refiere que el inescrupuloso médico tomó los ojos de Santa Úrsula para colocarlos en los despojos del emperador. El médico se vio obligado a escribir sus informes en varias ocasiones debido a sus descuidos y finalmente fue acusado. Con un malogrado embalsamamiento, el cadáver real abandonó Querétaro. En su peregrinar rumbo a la Ciudad de México, le pasó de todo. Un testimonio afirma que eran tiempos de lluvias. Al cruzar un arroyo de San Sebastián, el carro se volcó, dejando al cadáver totalmente empapado de la ciudad. Lo que sumando al pésimo embalsamamiento, el cuerpo llegó a la Ciudad de México ennegrecido y convertido en un completo desastre. El emperador se estaba pudriendo. La experiencia se repitió en las cercanías de la hacienda de los Agüehuetes. Tan descuidados fueron con el traslado del cuerpo que el informe tuvo que admitirlo. El presidente Juárez ordenó un nuevo embalsamamiento realizado por los médicos Agustín Andrade, Rafael Ramiro Montaño y Felipe Buenrostro. La tarea se realizó en la pequeña iglesia del hospital de San Andrés. Los religiosos del lugar lo desalojaron para convertirlo en un salón de operaciones quirúrgicas. Ahí colgaron de los pies el cuerpo de Maximiliano para escurrir todos los líquidos del cuerpo. Los nuevos encargados se vieron obligados a documentar cada paso de su trabajo por escrito, los cuales dicen así. Desempaque, limpiarlo, secarlo y ensayo de barnices, rellenar las asentaderas, vendaje definitivo, pintura, descoser el cráneo, colocar el cerebro, colocar las vísceras, concluir de vestirlo, colocarlo en la caja. La operación concluyó los primeros días de noviembre de 1867, casi medio año después del fusilamiento, el cadáver de Maximiliano salió de México en la fragata de guerra a Novara. Actualmente, sus restos mortales descansan en la sala de los príncipes, junto a la cripta de los emperadores, en la iglesia de los capuchinos en Viena, Austria. Pero en 1875, en Trieste, Italia, donde se encontraba su castillo de Miramar, la gente y el emperador Francisco José, hermano de Maximiliano, decidieron recordarlo de una mejor manera para la posteridad, con una estatua majestuosa, que aún permanece. Gracias por su atención, esto fue, Cazadores de la Historia. Si te gustó el video, por favor suscríbete al canal, Cazadores de la Historia.